Desde que no estás aquí Un corazón de papel pintado de escarlata Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer El lector de tu voz y tus palabras Aun si que aquí Las huellas de tus pasos por la casa Las llevo en mí Y el aire tan sufrir de tu corazón Viva entre los friegas de mi cara Me encurriaga amor Me arrastra Amor me mata Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles Tomando, tomando y buscando luz Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Para hacer que el tiempo duela Y nada consuela mi llanto por ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer La luna no entrará por la ventana Si tú no estás Se ve como una estrella que se apaga Si tú no estás Ya nunca voladas Ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás No hay nada Amor, no hay nada Es que la quiero y la adoro Como ninguna querida Esa mujer, esa mujer que amé Se fue Esa mujer Es el amor de mi vida Y no la quiero perder Esa mujer que amé Se fue Esa mujer Sueño con ella en la noche Y en la mañana también Esa mujer que amé Se fue Esa mujer Nada consuela mi llanto Y si no vienes moriré Planeta Salta Con lo mejor de la salsa Quieta Quieta Relájate del topo Quieta Inténtalo pensar Deja Que yo quiera Mi moto Deja No trates de maldad Quieta 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 Mejor con suavidad Deja Que yo compro De todo Deja No hay prisa en llegar Estas horas Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo Entrelazados Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche Y no olvidar Que yo quiera Que yo quiera En el ritmo acelerado En el ritmo acelerado En el ritmo acelerado Nunca me deje Terminarse Mientras Vistamos Los dos Música Quieta Enciéndeme un cigarro Quieta Charlemos otra vez Teja Has estado Perfecta Teja Te hice Más Mujer Quieta Te vamos Una copa Quieta Te necesito Más Teja Y que pasen Los minutos Teja Ya duerme La ciudad Estas horas Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo Entrelazados Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche Y olvidable Que aprendimos El amante Nunca me deje En mi arte Mientras Estas mis famos Los dos CJ Aquel Que nunca Te olvidó Hoy te mando Estas Veinticinco Flores Recibenas Mujer No digas No Hombre Agua Fresca En un Jarrón En un Lleva La Lleva Al burro Junto A tu Cama Si un Día Siente Frío Tu Corazón Recuerda Mujer Que Alguien Te ama Ponle Agua Fresca En un Jarrón Más Por lo Que Quieras Se Discreta Si alguien Te pregunta De quien Soy Tu Sabras Y Escondes Mi Tardeja Escuchas Lo Me Me Sentía Mordida Al llegar A ti Ha perdido Como un Bajo Espíritu Del Trabajo A casa Esclavo Del Reloj Sin apenas Tiempo Ni Para El Amor Amor Un relámpago En la Oscuridad Amor Catigazo De Electricidad Amor Terremoto Sacudiéndome La Noche Se Convierte En Día Junto A Ti Corazón Corazón Yo te Pido Amor Necesito Sentir Pido En Mi Cuerpo Corazón Corazón Nace Otra Vez En Tus Brazos Me Vuelva A Estremecer Hasta Hierva La Sangre Por Mis Penas Corazón Corazón Necesito Amor Lleva Unas Estres Días Que Lleva A Esperaba Como Lleva El Sol De Abril Esperaba Que Vigieras Hoy Por Ti Amor Un Un Relámpago En Oscuridad Amor Latigazo De Electricidad Amor Terremoto Sacudiéndome La Noche Se Convierte En Día Junto A Ti Corazón Corazón Yo te Pido Amor Necesito Sentir Mi Cuerpo Corazón Corazón Más Que Otra Vez En Tus Brazos Me Vuelva A Estremecer Más Que Hierva La sangre Por Mis Venas Corazón Corazón Necesito Amor Necesito Tenerte Para Mí Corazón 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 Tú te Pido Amor Necesito Tu calor Necesito Tus caricias Necesito Tus besos Mujer Corazón Corazón Tú te Pido Amor Necesito Tu calor Eres como un demolino Que arrastra todo mi ser Corazón Corazón Tú te Pido Amor Necesito Tu calor Yo necesito Sentirte Ven a mí Que te Amaré Corazón Corazón Tú te Pido Amor Necesito Tu calor Azúcar Mi Sangre Fuego Y Enciende Todo Mi Ser Corazón Corazón Te Pido Amor Necesito Tu calor Llévame Hasta las Estrellas Que a mí Mismo Te Amaré Corazón Corazón Te Pido Amor Necesito Tu calor Necesito Que me quieras Y Que te Dejes Querer Corazón Corazón Te Pido Amor Necesito Tu Calor Te Quiero Más Que Mi Vida Quiero Al Contrón De Las Me DJ Magic Una Poca Tris Pasaba El amor Sin fijarse En mí En mi cielo El sol No Estaba Que Burra Dando Lloraba Un Fuerte Ciclón Ofriendo El Pelón Dejo Entra La Luz Y Yo Al In Sol Escurriendo Así Tu Image Entendiendo Mi Lenguaje Y Es Que Llegaste Tú Con Tu Sonrisa Viste Medi Amor Matando Prisas Y Es Que Llegaste Tú Ángel Errante Y es Y es Llegaste Tú Mi Pequeña Amante Amor Amor Es Amor 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 A mi triste piel, cansada Y es que llegaste tú, con tu sonrisa Diciéndome de amor, matando frisas Y es que llegaste tú, ángel errante Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Planeta San Luis Sánchez Con lo mejor de la salsa Se nos rompió el amor De tanto usarlo, de tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quebró en las manos un buen día Se nos rompió el amor, de tan grandioso Jamás tuvo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti, por mucho tiempo Nos devoramos vivos, como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno, pero el invierno Pero el invierno llega, aunque no quieras Una mañana gris, al abrazarnos Sentimos un ruido, frío y seco Cerramos nuestros ojos, se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor, de tanto usarlo De tanto loco abrazo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor, de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimenté de ti, por mucho tiempo Nos devoramos vivos, como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega, aunque no quiera Una mañana gris, al abrazarnos Sentimos un ruido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor, de tanto usarlo Se nos rompió el amor, de tanto usarlo Se nos rompió el amor Y el viento se nos rompió el amor Que se nos rompió en las manos Y el viento se lo llevó Se nos rompió el amor, de tanto usarlo Se nos rompió el amor Me alimenté de tu amor Noche a noche y día a día Y como todo lo bueno Se nos acabó un buen día Se nos rompió el amor, de tanto usarlo Se nos rompió el amor Tanto y tanto nos usamos Que nos devoramos Que nos devoramos vivos Y de amor nada quedó Y nos sorprendió el destino Se nos rompió el amor, de tanto usarlo Se nos rompió el amor Con el despertador en la mesilla Que tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol Me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Con mi sueño mejor entre los ojos Con la velocidad del que regresa Para escapar del sol Para escapar del sol que lo ve todo Ser amantes Querer y no poder vivir al sol Ser amantes Una flor de papel en el amor Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Ser amantes Que es difícil Mi amor es ser amantes Se me escapó tu ayer entre los brazos Cansado Cansado de esperar entre dos luces No supe defender romper mis brazos Pedir la libertad que nunca tuve Hoy voy por la ciudad muy de mañana Aunque ya sin razón mi rumbo siento No hay nada que oculto No hay nada que ocultar No tengo nada Porque perdí tu amor en el silencio Ser amantes Querer y no poder vivir al sol Ser amantes Una flor de papel en el amor Una flor de papel en el amor Ser amantes Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Que es difícil mi amor es ser amantes Ser amantes Querer y no poder vivir al sol Ser amantes Ser amantes Ser amantes Una flor de papel en el amor Ser amantes Ser amantes Entregar lo mejor de cada instante Ser amantes Que es difícil mi amor es ser amantes Que es difícil mi amor es ser amantes Que es difícil ser amantes Ser amantes QUE es difícil ser amantes El dragón es lo mejor de cada instante Y no poder gritarle al mundo soy tu amante Ser amantes Ser amantes Que es difícil ser amantes Que es difícil es Que es difícil es vivir así Ocultándose en tu amantes Ser amantes Que es difícil ser amantes Déjame quererte, no es fácil desnudar tu corazón Más reconocente, tendría que preparar tu balcón Una noche, descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus brazos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro, pero dudo Si te quiero, no te quiero Es un instante diferente Estaba un cuento que te cuesta Porque sí Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Te quiero, te llevo a ti Déjame quererte, me vas tan sin trocas junto a ti Déjame quererte, no pongas tantas trampas al amor Para comprenderte, me bastan cinco noches por favor Una noche, descubrir tu piel y otra noche Para curar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Son simpones ¿Escuchas puro oro de veinticuatro kilates? Son simpones Al escrito de DJ Me examin Son cinco noches para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches para estar loco por ti Es un lamento Que quiere estar dentro de mí Son cinco noches para estar loco por ti Una noche para descubrir tu piel, y otra para procurarse el fiel. Una noche para descubrir tu piel, y otra para procurarse el fiel. Una noche para descubrir tu piel, y otra para procurarse el fiel.